Mírenme a mí como yo lo tomo. Ya prepararon pa' de él. Ya está, ya está, ya está tomado. Ahí está, ha sido una olla. ¡Olla antes! Ese genito. Agoyaje. Solo alzada todo. Después, dos ollas mantén. Bueno, vamos a ir a cantar. Ando, andaba, corriendo. Una buraca abierta. Uno dice que andaba atrás gente. El primero que cagó. Que me dieron que si hubiera gente, el Taita se va corriendo ahí. Tenía gente también junto con el Taita. Él vuelta, que regresaba sin cantar la gente igual. Bueno. Que acabo de tomar, amanecieron. Y el que... Que preguntó a... A que el señor odio. Ahora se me miró y... Cita y caminando. Ahora si quema y cocina pa' usted. Ya cocinó vueltas, pero eso es cita. Dile, si no es pez. Cita y caminando. Y después dicen que se... ¡Feliz! Y después dicen que se... ¡Feliz! 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 tigre tendido, ese techo miró solera envuelto con piel de tigre ella miró pilares lo mismo y miró a la maca lo mismo al suelo tendido todos los pies tigres y ahora en ese momento ya llegó tigre gente ya llegó así el culma dice colgado porque está el culgado ya miró esta me castigo bueno le dijo duro piense si quieres ponga esta culma decía duro pesado ponga culma ahí mismo y lambiendo la mano dice el sentido se hizo ya ya sé que ya trajo no bueno de hamaca sentó lambía la mano entonces los otros cogió de rabo todavía el tigre cogió de rabo y dijo no dios allá y esto va a 30 años y aquí puso y abrió tigre quiere comer aquí no más gente usted vaya a comer lejos y aquí no comiendo yo que así gente así no lejos donde que saben comer ustedes allá vaya a comer que regañaba al tigre bueno el tigre vino regresó y dio la vuelta ya con toda gente y él todavía vive si todavía vive en el tigre ese es el tamaño de muy yo y el este que vivía para arriba para la vermeja este tigre angelito ese si no tampoco no he visto el tigre tampoco se hacía no no he visto tanto el que trajo no pero cantar Yo pensé que el finado de Italia se hacía. No, tampoco he visto cómo cantar. No cantar el tigre, garganta suena como tigre. Ellos sí llamaban calcería, ¿no? Ajá, ellos sí saben. No, no, no. Si se han probado en el cuarto, se me gustó. No me gustó, no me gustó. No me gustó mucho, no me gustó mucho. No me gustó mucho, me gustó mucho. No me gustó mucho. El tiempo también abierto con la serie.